Y en otras noticias, los osos polares toman las principales capitales del mundo. Vamos a ver. Osos polares aparecerán en las capitales más importantes del planeta, en una nueva campaña de la organización ambientalista Greenpeace, que busca detener las actividades humanas en el polo norte. La Ciudad de México no es la excepción, y en el Zócalo Capitalino, también podrán ser vistos hombres disfrazados de osos polares con la leyenda, salvemos el Ártico, pues como todos sabemos, los efectos del cambio climático están provocando el deshielo en el polo norte, y con ello, un grave daño al frágil ecosistema de esta región del planeta. La cruzada para proteger el Ártico se realizará simultáneamente en puntos emblemáticos del mundo, como son la Plaza Roja de Moscú, el Taj Mahal en la India, el Big Ben de Londres, la Casa de la Ópera en Sidney, la Gran Muralla China, y por supuesto, el Zócalo Capitalino. El lanzamiento de esta campaña coincide con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, Río más 20, donde también aparecerán los osos polares. Actores de cine, músicos, cineastas, artistas y exploradores se han unido a la campaña de Greenpeace. La lista de las personalidades que apoyan dicha campaña será revelada durante la conferencia de prensa de la organización en la cumbre Río más 20, en donde estará presente el director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naido, así como la actriz y activista Lucy Loveless, conocida por su papel de China, la princesa guerrera. TBCN, Lucio García Estrada.